Buenas noches, demócratas. Hace 40 años, en el año bicentenario, yo estuve ante ustedes para aceptar su nominación como presidente. Rosalyn y yo quisiéramos estar ahí con ustedes esta noche para prepararnos para una elección muy importante, uno que va a definir para una generación quiénes somos como pueblo y nación. Tenemos una elección clara ante nosotros. Me siento orgulloso que ambos candidatos demócratas que han competido durante esta temporada electora de elección primaria, el senador Bernie Sanders y la secretaria Hillary Clinton se han mantenido pacíficos con el debate de los asuntos. Hay que mantenerse participando, involucrando y votar en el noviembre próximo. Hay que elevar a las personas y darles un futuro brillante con esperanza. Vemos un candidato republicano que parece violar los principios fundamentales de nuestro país. Podemos mejorarnos. Y afortunadamente, es un contraste bastante marcado de competencia y experiencia que el candidato republicano. He conocido a Hillary Clinton por décadas y cuando fue joven abogada, yo le asigné a la Corporación de Servicios. Ella luchó en nuestros tribunales para que los que tuvieran menos, se les tratara igual que los que tuvieran más. Siempre ha demostrado disponibilidad para lograr las cosas y enfrentar los retos. En el globo especialmente, en el mundo especialmente para mujeres y niños, necesitamos en estos tiempos difíciles personas que tienen un corazón firme y que tienen una mano estable. Hillary Clinton tiene mi apoyo y yo sé que tendrá su apoyo de ustedes también.